y tenemos importante información con Daniel Méndez que nos va a trasladar importante información ya que se genera una noticia importante adelante Daniel Méndez queremos conocer los detalles y lo tenemos en línea precisamente porque hay un derrumbe en Huehuetenango un derrumbe que cae encima de una casa y tiene totalmente tapada la carretera pero ya Daniel Méndez está en el lugar y nos va a tener detalles acerca de este accidente que se registró bueno una luz cae encima de la terraza de una casa así de que nosotros tenemos ya en línea a Daniel Méndez Daniel muy buenos días adelante con tu reporte ¿Qué tal? Buenos días compañeros información de carácter urgente que genera específicamente en el kilómetro 288 de la ruta interamericana rumbo a la frontera frontera a la Mesías específicamente en el lugar hubo un derrumbe que ha dejado soterrada una vivienda y dentro de ella tenemos entendido en información extraoficial que hay personas atrapadas y de momento ya se habla de personas fallecidas nosotros hemos tratado de comunicarnos ya con la brigada de rescate de bomberos voluntarios sin embargo no han contestado las llamadas telefónicas ya que se encuentran laborando en estos momentos en el punto y también pues en ese lugar hay poca señal telefónica quiero comentarles compañeros que no hay paso si usted amigo televidente se dirige a la Mesías en estos momentos no hay paso debido a los trabajos que realizan los bomberos voluntarios también debido al derrumbe y tampoco hay paso si usted viene de la Mesías hacia la carretera departamental repito entonces información en desarrollo en estos momentos compañeros una familia ha quedado soterrada en una vivienda en ese lugar se habla ya de personas fallecidas sin embargo es información extraoficial ok muchas gracias a Daniel Méndez por la información así de que nosotros vamos a estar al pendiente ya que se había informado que socorritas están trabajando para saber si hay personas atrapadas en esta casa donde cayó este alud también Daniel Méndez resaltaba que no hay paso en la carretera ya que autoridades municipales y también de caminos pues están trabajando Provial ya se hizo presente los cuerpos de socorro también para trabajar acerca de este derrumbe que por supuesto es por la saturación de suelo porque en el occidente del país ha estado lloviendo demasiado y recordemos que esas son consecuencias de la saturación de la tierra esto a consecuencia de las constantes lluvias ahora se está trabajando para saber si había alguien en esta casa donde cayó este alud y por supuesto tratar de liberar las vías en el kilómetro 288 de la ruta interamericana en Huehuetenango así que nosotros tenemos la información conforme se va actualizando minuto a minuto nosotros se la traslademos desde la sala de redacción